¡Hola a todos y a todas! Bienvenidos un día más a mi canal. En el vídeo de hoy, como estaréis viendo en el título, os vengo a traer uno de los vídeos más esperados y deseados de cada año de mi canal, que viene siendo el vídeo de los pros y contras de las agendas de Mr. Wonderful. Quiero mandar desde aquí dos mensajes a Mr. Wonderful. Primero, que ya podréis tener un detallito conmigo, hay vídeos que os dedico, que hasta mis propios seguidores me lo decís. Y os dejo por aquí uno de los últimos mensajes que he recibido de una de ustedes. Y el segundo mensaje que quiero mandar a Mr. Wonderful es de que, vamos a ver, sí, a mí me encanta el material escolar, me encantan las agendas, me encanta verlas, etc. Pero este año os habéis pasado un poquito, ¿eh? De que salgan las agendas. Cuando todavía no ha terminado ni el curso, creo que es pasarse un poquito. Julio lo dejaba pasar, pero que ya me da saque desde junio, no, ¿eh? No, por favor. Bueno, ya sé que así no me enrollo más. Y si te interesa, sigue viendo el vídeo. Y bueno, ya sabéis que yo, como cada año, a pesar de coger solo una agenda, obviamente no me voy a comprar todas las agendas. Si fuera que Mr. Wonderful me las mandaba y luego yo hacía sorteitos para ustedes, pues mira, vale. No comprar todas las agendas, ya sabéis que yo me pongo ahí a ojear todas las agendas, obviamente, para comprarme la que mejor va conmigo, la que mejor se adapta a mí. Y obviamente, en este vídeo os hablo de todas, a pesar de yo solo enseñaros físicamente una. Me habéis preguntado muchísimo que cuál fue la agenda elegida finalmente. Y la agenda finalmente fue esta de aquí, la rosa de unicornios, por favor. Es rosa pastel, me encanta el rosa pastel, trae unicornios. Encima trae un holograma aquí y de verdad es que es preciosa, es que es preciosa. No me puedes decir que no es preciosa. Era la de día por página, que la verdad este año la portada también me flipaba, pero ya sabéis que yo el rosa, pues, me tira más, ¿sabes? Este año Mr. Wonderful, pues, ha lucido, ha sacado un montón de agendas. Ha sacado cuatro clásicas, ¿vale? Que os voy a poner por aquí, pues, las imágenes de las otras. Entre las clásicas nos encontramos tres que son de semana vista y una de día por página. Entre las cuatro clásicas nos encontramos una que es tipo cartapacio, como el año pasado, pero no viene siendo con anillas, en plan cartapacio, de que sacas las hojas. Tiene estas anillas, ¿vale? Vienen así, en plan tipo libreta, pero por fuera estéticamente parece un cartapacio. La verdad que esa a mí me gustó muchísimo, pero los colores esos azul y rojo, no. Si hubiera sido a lo mejor estos colores, yo te digo yo que me los hubiera cogido. Y luego, bueno, también tenemos la azulita azul negra. Luego ya tenemos de clásicas la de día por página, que es la otra que la verdad que me gusta muchísimo la portada, etc. Y estéticamente por dentro, también. Y bueno, al final, pues, lo siento mucho, pero lo nuestro no ha podido ser. Casi, pero no. Y estas son las de tamaño tipo libreta. Luego han sacado las típicas clásicas pequeñitas, ¿vale? Tanto de semana vista como de día por página. Y luego tenemos la nueva innovación que hicieron, creo que desde el año pasado, que son las agendas Rodu, que son así como un poquito más... Pa' que tú decores a tu gusto, no tan Mr. Wonderful, sino un poquito más a su rollo. No sé cómo describir muy bien estas agendas, pero sinceramente a mí no me gustan nada. Yo soy fan de las clásicas. Obviamente, pues, han sacado una de semana vista y una de día por página. Y luego tenemos la innovación que hicieron desde el año pasado, que son las agendas Bullet. Y bueno, podemos ver la primera agenda Bullet que sacaron, que la sacaron ya desde el año pasado, que la siguen teniendo. Y luego han sacado una nueva este año. Y de verdad, la nueva... Me encanta. Es que me encanta. Me parece súper, 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 súper bonita. Después de hacer una pequeña vista de las agendas, las portadas, etc. Vamos a ir ya con los pros y contras. Como cada año, pues, tiene más pros que contras, pero siempre hay cosillas que pueden mejorar. Y obviamente, el primer pro que os tengo que destacar es la portada. La portada la destaco por dos cositas en especial. Primero, los colores. Me encantan, me flipa. La verdad que se le ha ocurrido mucho el rollo del holograma, etc. Y que hayan sacado tantos modelos diferentes. La verdad que es de admirar, la verdad, eso. ¿Vale? La verdad que me gusta muchísimo. Y también, como cada año, me encanta que sea de tapa dura. Y bueno, esto viene siendo ya más bien un pro de esta agenda en especial, que es la que yo tengo. ¿Vale? Pero todas son de tapa dura. Excepto las que son pequeñas clásicas. Y algunas veces me habéis preguntado de que si las esquinas, pues, no se me van un poco para cuenca, ¿no? Por el rollo de que son duras. Las tres primeras agendas que sacaron, las dos primeras eran tapa blanda y las esquinas eran punteadas. Y bueno, claro, era tapa blanda. Y la tercera agenda que sacaron era punteada también y de tapa dura. Y ese sí que es verdad que las esquinas, pues, se me doblaron un poco. Pero ya luego, desde la cuarta agenda, ya eran todas redondeadas. Y la verdad que así, pues, no se rompen para nada. Aparte que también terminan justo donde acaba la hoja. Entonces, pues, se encuentra más protegido. Por tanto, pues, las esquinas, obviamente, para mí es otro pro. Y es de que siguen siendo redondeadas. El siguiente pro que os destaco, que lo vengo destacando ya un par de añitos también, viene siendo el elástico. Ya sabéis que yo soy muy fan de que las agendas vengan con elástico porque le puedes meter dentro papeles sueltos o algo. Y si le pones el elástico, pues, sabes que es muy, muy raro que se te caiga. El tercer pro que os quiero destacar vienen siendo los datos personales. Los datos personales, ya sabéis que yo todos los años suelo tener un namoro, tío. Es verdad que yo el año pasado, pues, me cogí la agenda de cartapacio. Las agendas muy sencillitas, muy ya algo más serio. Y a mí, lo que vienen siendo los datos personales el año pasado a mí me fliparon. Porque te venían los gustos innecesarios. A pesar de no haberlo rellenado porque esta agenda, al fin y al cabo, era un poco tocha. Y nunca la saqué de casa. Y nada, los datos personales, pues, eso, ¿vale? Para mí es un pro y un contra. Sí que es verdad que este año lo destacó un poquito más con pro. Porque, vale, te vienen algunas cosillas típicas de la canción que nunca falta en mi playlist, etcétera, etcétera. Lo que son datos personales en sí. Este año lo pusieron aquí arriba en un cuadrito azul. Entonces, como que resalta un poquito más, ¿sabes? Y entonces, pues, eso me ha gustado. El siguiente producto que os quiero destacar, ¿vale? Vienen siendo, pues, los separadores mensuales que vienen tal que así. El año pasado, claro, yo me cogí la de la danilla. Y era, pues, una cartulina, ¿vale? Y la verdad que eso estaba súper, súper bien que fuera cartulina. Pero, claro, al fin y al cabo, en una agenda que no vas a sacar las hojas ni nada. Me he dejado por aquí una cosilla que ya luego hablamos de ello. Luego vienen unos horarios, ¿vale? Vienen tres horarios, si no me equivoco, como siempre. Luego tenemos aquí lo típico. El calendario mensual de los últimos meses de 2019 y el de 2020. Y luego, pues, empezamos con otro pro. Las portadillas mensuales me parecen súper bonitas. Lo tendréis por aquí, pues, en mi vídeo de pros y contras de las agendas del año pasado. Por si le queréis echar un vistazo. Ver cómo era en sí la de anillas, etc. Y bueno, esta en sí no viene siendo una portadilla mensual, sino una frase de... Bienvenido a tu nueva agenda, ¿vale? Estrena los 365 días con cara de viernes y energía de la buena. Y ya vienen lo que es en sí las portadillas mensuales. Nada, y aquí, pues, el primer mes, obviamente, te pone aquí un montón de bocadillos para que te pongas, pues, los retos que tienes pendientes para hacer ese curso o ese año. Empieza el 26 de agosto y acaba justo el 6 de septiembre. La verdad que la semana me ha gustado muchísimo. Vienen de líneas los días. Vienen aquí debajo, pues, una frase diaria. Tenemos aquí el típico calendario mensual con la semana en la que estamos en un color. Nos vienen las caritas para poner cómo estamos ese día. Que a mí es una chorrada, pero la verdad que rellenaba. O sea, me gusta poner esas tonterías. Líneas, y la verdad que esto es algo que echaba un poco de menos. El año pasado la de anillas venía de puntitos. No sé deciros en la de semana. Venía de puntitos o de líneas un to-do list de semana y viene para poner seis tareas y la verdad que es algo que me gusta. Y siempre sábados y domingos vienen más pequeñitos, como un poquito más grandes que por lo menos la agenda de anillas del año pasado. Que venía, pues, aquí un poquito, aquí otro poquito y después aquí, en vez de ponerme una frase, ponía prioridades. Me parece como un poquito más cómodo, la verdad, ¿vale? Que sean líneas un poco más grandes y no un cuadro, porque al fin y al cabo era un cuadro y para escribir, yo qué sé. Simplemente poner estudiar ecología era estudiar ecología. Y aquí al menos, pues, me cabe estudiar ecología en una línea, ¿va? También, pues, tenemos la típica frase semanal, que es otro pro totalmente para que te animes y demás. Junto a las frases diarias, que también para mí es un pro total. Bueno, simplemente el mes acaba y empieza el siguiente con lo mismo. Como su portavilla mensual de su frase. Y otra actividad, por ejemplo, el mes de octubre viene siendo cuántos días requete buenos tienes al mes, ¿vale? Para que pongas, pues, si chulo, regulero o para olvidar. Lo que sinceramente me gusta, aunque a la vez me parece un poco, ¿para qué me pones esto, vale? Si ya tengo todos los días la cara, ¿vale? Entonces, quería destacar el de octubre por eso, porque me parece un poquito... Si ya tengo para poner cada día una cara, ¿para qué me pones de actividad interactiva esto? Me sobra, ponme otra cosa. Aparte, es octubre, el 31 de octubre es Halloween, así que no hubiera estado mal que me hubieran puesto ahí alguna cosa de... A lo mejor alguna receta de Halloween o algo. Otro producto que os quiero destacar de los días, vienen siendo de que han cambiado los gramos de la hoja y ahora son de 100 gramos. Son más gorditas y la verdad que eso, pues, se agradece. Luego, cuando terminan ya los meses, nos vienen, pues, los extras. Extras, como siempre, nos vienen aquí 2021 para la risa, sinceramente. Porque ni siquiera terminas la agenda entera con 2020, como para que te ponga 2021, ¿no? Pero bueno. Esta para la anual vale, pero en esta, pues, sobra un poquito. Luego nos viene lo de listas de teléfono, que al menos esta vez es solo una hoja, aunque te vienen un montón. Otro extra viene siendo lo de poner aquí los gastos que has hecho mensuales y te viene ahora, sí, para todos los meses. Nos vienen, pues, dos hojas como de listas, que la verdad que es algo que a mí me gusta mucho y que suelo usar. Y ya luego nos vienen notas, que yo me acuerdo que en su día destaqué que las notas, que venían muchas hojas, que a mí pa' qué tanta hoja, etc. Y ahora, sinceramente, es un pro totalmente. En la universidad yo, por lo menos, lo uso muchísimo para poner aquí las guías docentes de los profesores, poner lo destacable de las continuas, etc. De cada asignatura, y la verdad que es algo que al fin y al cabo, pues, acabo usando mucho. En total vienen nueve de notas, creo que otros años siempre ha sido siete, así que viene más y se agradece. Estas me parecen súper bonitas. El último pro que os voy a destacar de los extras es de que vienen los gustos innecesarios. No vienen un montón de cosas de extras ahí súper innecesarias de la vida. Una vez vino una cosa de poner los horóscopos que era un poquito what the fuck. Luego vienen las pegatinas. Las pegatinas este año las han cambiado un poco en el sentido de que las pegatinas son brillantes, ¿vale? La verdad que no es algo que me disguste, pero tampoco es que me guste. O sea, las pegatinas la verdad que me parecían muy chulas, etc. Sabes que no me hacía falta esto de que fuera así, en plan brillante. No sé. Pero bueno, está bastante bien. Hay pegatinas muy chulas. Por ejemplo, esta. Dori, recuerda que hoy tienes que. Luego de las típicas de frases con dibujitos nos viene una hoja que nos viene algunas cosillas de comida como Donuts, el unicornio, el panda. Voy a decir que las pegatinas para mí son un pro, me encantan las pegatinas. Y ya luego pues nos vienen los post-its. Los post-its nos vienen pegados a la contraportada y me parece una idea genial y súper súper bien. Y la verdad que este año son bastante chulos. A mí por ejemplo este de Donuts y este de cafecitos me parece súper chulo. Y en la de Rotus tiene algún post-its también que me parece súper súper mono. Y obviamente para mí los post-its son otro pro, aunque luego no los uso tantos para que no se me gasten, pero me encantan. Y bueno, ustedes diréis, ¿pero aquí no venía el bolsillo? ¿Qué han hecho con el bolsillo? Ahora viene en la portada. Viene aquí. Me encanta que venga justo aquí en la portada y que sea de plástico de este que se dobla. Porque el otro al fin y al cabo era como de cartulina y al fin y al cabo era una caca. Y este me encanta, es así transparente y esto pues obviamente se cierra y me parece súper chulo. Y me encanta, es un pro totalmente, es algo que por fin han mejorado y para bien y me encanta. Y otra cosa que han mejorado para bien y que me encanta es la típica regla que ponen todos los años. Y que por fin la han puesto de plástico. Así que por fin la regla va a ser útil. Las otras veces era de cartulina y yo no usé ustedes, pero yo no lo usaba. Y ahora me parece súper chula para el rollo de la semana, ¿vale? En plan, se arranca súper, súper fácil. Es plástico duro y ahora sí que es verdad que puedes ponerlo en la semana sin miedo a que se te vaya a la caca, ¿vale? Porque es plástico duro. O sea, me encanta. Por fin la regla es útil, señores. Así que obviamente un súper pro y algo que por fin se ve que nos han escuchado y han mejorado junto al bolsillo. Bueno, todo no es perfecto. Sigue teniendo algunos fallitos o algunas cosas que a mi parecer pues son unos contras. Así que vamos a ello ya. Y el primer contra, como cada año, son las pegatinas. Este año han sido un poquito más listos y no han puesto exactamente cuántas pegatinas vienen de cada agenda. Pero pues no hace falta que lo digan, pero nosotros ya lo sabemos. Que no vienen las mismas pegatinas en las agendas clásicas grandes que las agendas pequeñas clásicas. Y las agendas rotos pues sinceramente lo desconozco totalmente. Lo que sí podremos hacer es poner aquí debajo, si alguien tiene la agenda rotos, que ponga cuántas pegatinas exactas le viene. Si alguien tiene la agenda clásica pequeña de semana vista también que lo ponga. Y yo os pondré por aquí exactamente cuántas pegatinas trae esta. Si no me equivoco vienen las mismas pegatinas que la agenda clásica de día por página. Así que pues ya de ahí salimos de dudas. Y bueno, si alguien tiene la que es tipo clásica carta pasio, pero no llega a serlo, también que lo ponga. Y así nosotros al menos pues tenemos aquí una idea de cuántas vienen. Y si me lo ponéis pues yo luego lo añado a la cajita de información, ¿vale? Por si hay varios mensajes, etc. Pero bueno, de momento lo vamos a destacar como un contra porque ya sabemos que de normal no suelen venir las mismas pegatinas. Este año han puesto en la descripción que vienen 8 páginas de pegatinas. Lo han puesto en esta agenda y lo han puesto en la agenda pequeña. Pero la agenda pequeña al fin y al cabo es más pequeña. Así que no vienen las mismas pegatinas. Que si solamente vienen 8 páginas de pegatinas ya nosotros sabemos que no van a venir las mismas pegatinas. Una cosa que quiero destacar en contra es el bolsillo. Ya sé que he dicho que me encanta. Pero lo destaco en un contra para las agendas pequeñas. Porque las agendas pequeñas, que si no me equivoco no traen este bolsillo exactamente. Sino que viene el que ha traído otros años, ¿vale? Que viene pues como aquí creo que es. En plan que viene para que poner tarjetitas y ya está. Otra cosa que quiero destacar, lo mismo, de contra, los post-its. Que yo sepa las agendas pequeñas no traen post-its. Así que eso es otro contra que le veo. Y otra cosa que es como un medio contra es de que los post-its son diferentes de esta agenda que las agendas de Rotus. ¿Por qué lo destaco un poco en contra? Porque las de Rotus también mola. Y estaría guay que todas tuviéramos los mismos post-its. Al fin y al cabo. Porque la verdad que en las de Rotus, os voy a poner por aquí una foto si la encuentro. Que no sé 100% si hay. Pero yo los vi, claro, es que los vi en persona y demás. Y no me di cuenta de sacar foto. Pero de Rotus tienen algunos post-its que me parecen incluso más de agenda clásica. ¿Vale? De este tipo de agenda de Mr. Wonderful. Ñoña, por decirlo así. Muy infantil. Y tienen algunos que de hecho me parecen incluso más de esta agenda que de la agenda Rotus. O sea, por ejemplo, este sí que lo veo más tipo agenda Rotus. Pero es que, ya os digo, en la agenda Rotus había algunos que eran plan de... Porque tú no estás en mi agenda, ¿sabes? Otra cosa que destaco, que es un contra, pero también a la vez es un pro, es el precio. Ya sabéis que el precio de las agendas de Mr. Wonderful es algo elevado. No todo el mundo se puede permitir el precio de las agendas de Mr. Wonderful. Al fin y al cabo, estás dando casi que 20 euros por una agenda. Así que es verdad que la vas a usar todo el año, etc. Pero son 20 euros. Hay agendas que por 5 euros, incluso hasta sin llegar a 10 euros, son súper monas. Están súper, súper bien. De hecho, el año pasado os hice un vídeo de mis agendas top que no son Mr. Wonderful. Que os lo dejaré por aquí. Y eso al fin y al cabo, pues gusta. Muchas veces recibo comentarios de ustedes diciéndome que nos podéis... Que os encantan las agendas de Mr. Wonderful. Pero no os podéis permitir gastaros casi 20 euros en una agenda. Entonces, eso al fin y al cabo sigue siendo un contra. Pero a la vez es un pro de que el precio siga siendo el mismo. No es lo mismo poner un bolsillo de cartulina aquí pegada que ponerlo de este material. Al fin y al cabo este material va a ser más caro. Al igual que con la regla, no es lo mismo esta regla. También a la vez es un pro de que se han mantenido los precios de las agendas. A pesar de haber mejorado el material de otras cosas. Bueno, los precios yo os digo que vienen siendo los mismos, pero os los digo. Esta agenda que viene siendo la agenda clásica típica, sale $16.95. Igual que la azulita porque viene siendo la misma, lo único que cambia es la portada. La agenda de día por página viene saliendo $19.95. Y la agenda de anillas, entre comillas, sale $18.95. Luego las pequeñitas salen la de semana vista $14.95. Y la de día por página $16.50. Y por último las agendas rotu salen $15.95 la de semana vista y $18.95 la de día por página. Otra cosa que os quiero destacar en contra, ¿vale? Vienen siendo que no vienen las esquinas para arrancar. Sí que es verdad que yo supongo que no lo pusieron por el hecho de que ha mejorado lo que es la regla. Y saben que este año la gente sí la va a usar. Y también porque nos viene aquí ya lo de los meses. Entonces la hoja pues es como un poquito más corta. Entonces supongo que por eso no la han puesto. Pero sí que es algo que a mí al fin y al cabo pues me gusta mucho arrancar la hoja. O sea, la esquinita, no sé, me gusta. Es como una semana menos. La verdad que me gusta bastante como vienen los extras. Me sigue sobrando el extras de listas de contacto. Hola, vamos a ver. Todo el mundo usamos hoy en día el móvil. ¿Para qué me pones esto? Si es que lo voy a apuntar directamente en el móvil. O sea, es muy raro que hoy en día lleves la agenda encima y no lleves el móvil. O un iPad o cualquier cosa. No sé. El último contra que os quiero destacar. Esto ya, a ver, todos los contras ya sabéis que igual que los pros son desde mi perspectiva de lo que me va a mí mejor, etc. Que a lo mejor para ustedes es todo lo contrario. Pero por ejemplo, a mí un contra que veo este año es de que echo de menos pues que pongan más recetas o rollos así. Es verdad que vienen cosas interactivas. Que yo os digo, han quitado de los extras y las han puesto en portadilla. Que me gusta. Pero es verdad que echo de menos alguna recetilla. Por ejemplo, en Navidad pues haber puesto, en vez de esto, sinceramente, a mí esto me sobra. Los regalos que quieres dar a cada familia. O haberme puesto alguna receta. Las típicas galletas de jengibre que están tan de moda en Navidad y demás. Yo nunca las he hecho. Ni las he comprado, ni las he probado, la verdad. Y hubiera estado guay que hubieran puesto esa receta. Bueno, y así que sí, nada más. Estos son todos los pros y contras que le he visto a la agenda. Seguro que el vídeo se ha hecho súper largo porque es que siempre se me hacen súper largos. Así que bueno, espero que os haya entretenido. Cualquier duda que tengáis de la agenda, etc. O cualquier comentario que queráis decir. Tipo de, ay pues a mí, la verdad que esto para mí no es un contra. O esto para mí, pues más bien un contra, etc. Lo que queráis me lo podéis dejar en los comentarios. También dejadme si os ha gustado el vídeo, etc. Que ya sabéis que siempre os suelo leer y os suelo responder. Y nada, también me podéis dejar en los comentarios cualquier petición que tengáis. Si queréis que haga otro vídeo actualizado de agendas que no son Mr. Wonderful y que a mí sinceramente me gustan mucho. Que están bastante bien, calidad, precio, etc. O si queréis alguna review en especial de alguna agenda, etc. Pues también me lo podéis dejar en los comentarios. Y bueno, que ya soy casi, 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 casi libre. Me queda solamente un examen y terminaría este curso. Este curso catastrófico y horroroso. Porque ha sido horroroso y a eso os hablaré en agosto en mi experiencia. Y eso, y ya solo me queda un examen. Pero la verdad que es facilito, ¿vale? Solo media asignatura. Son solo tres temas, si no me equivoco. Así que voy muy relajadita yo para este examen. Y nada, ya espero no desaparecerme más de YouTube. De subir un vídeo todos los domingos, etc. Y eso, que la verdad que ha sido un año horroroso. Y eso, que lo siento mucho porque este año la verdad que vídeos he subido muy poco. Y nada, que muchísimos besitos. Que si os ha gustado que le deis like y si os inquieta añadir los favoritos. Suscríbete a mi canal si todavía no lo estás para que no te pierdas ningún vídeo. Recuerda que me puedes seguir en Instagram. Que ahí siempre pues subo alguna cosilla. Aunque sea una tontería, siempre subo algo. Y nada más. Que un besazo enorme. Y que nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.